Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Pero en 1989 Carlos Andrés Pérez Representante de la Cuarta República Firma un tratado Con el FMI Era presidente cuando eso El FMI, FMI, Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional propone Libre Mercado Que todo da la plata, la globalización O sea, todos somos libres El capitalismo es bello El dinero Ten tu zapato tal Ten tu camisa, todo el mundo te va a tener un bus Todo el mundo puede tener un carro Está la juventud, la juventud verdaderamente revolucionaria La juventud que despertó desde que llegó la revolución Y que siempre estaba esperando este momento Ahora es el momento de conquistar nuestros espacios La juventud que ahora tiene una conciencia definida Que la conciencia y nuestro modelo es el socialismo del siglo XXI Aquí es el 27 de febrero Conmemorando el 27 de febrero Donde un pueblo salió alzado Salió en rebelión contra unas medidas neoliberales Del FMI Activándonos en contra de unas medidas económicas De Carlos Andrés Pérez Nos despertamos y decimos que somos los hijos del 89 Somos los hijos también de Bolívar Somos esos hijos que nos levantamos Somos ese barrio que tiene la solución Somos más allá que el problema, somos la solución Aquí una juventud bien preparada, bien formada Una juventud de calle Una juventud con una organización clara Una juventud donde participan los sectores universitarios, estudiantiles Donde participan los sectores de calle, los sectores urbanos Y que está demostrando con el arte, con el deporte En que el socialismo es el camino Nos planteamos aquí, desde la comuna Piotamayo Desde la radio Antena Libre Desde la comunidad de la Antena Nos planteamos como jóvenes rebeldes Jóvenes insurgentes En este febrero rebelde Nos activamos, nos organizamos Y directamente creamos un trueque de saberes Creamos un trueque de conocimiento Bajo la conducta Chávez La conducta de Chávez La conducta militante La conducta guerrera y rebelde Subversiva Que seguirá respaldando a nuestro camarada Nicolás Maduro Llevando a lo que es al pueblo al poder Ese verdadero poder, el poder comunal Tenemos tratados los huesos Las palabras que dicen Ya somos libertarios Somos revolucionarios del barrio Pregúntamelo yo que vengo del Rotario Del oeste hasta la norte Pa' donde quiera Es revolución, men, ese es mi bandera La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo